Racita, pues la intención es mostrar las cosas como son y que podamos tener voz y voto en las mejoras para la ciudadanía. Les voy a mostrar esto, que parecieran unas paredes para hacer alusión a Halloween, pero no es eso. Son unas paredes que nos muestran una triste realidad que está viviendo esta zona aquí en Tijuana. Una, este es un muro que le llaman el Muro de la Gandaye y ustedes pueden ver la situación en la que se encuentra. Este Muro de la Gandaye se le llama así porque fue tomado a la fuerza, o es así dicho, fue tomado a la fuerza, en apoyo de la seguridad o de lo que es el cuerpo de seguridad aquí en Tijuana a lo que es los activistas que están peleando por poder hacer este espacio público un parque. Y la pregunta o una pregunta que quedaría para nutrirnos de información de todos los mexicanos, su humilde servidora solamente cumple con pasar información y que cada quien tome la parte que le corresponde o se haga las preguntas correspondientes. Pero una pregunta muy importante aquí sería, ¿por qué hacer inversiones en parques que se encuentran lejos, por allá, por otras zonas, por la presa, lejos de aquí, y no apoyar, y no apoyar el gobierno, el ayuntamiento, esta zona que es una zona que se encuentra en el pulmón de la ciudad, en el centro de la ciudad? O sea, ¿qué impide el que esta zona se pueda hacer un parque público o por qué no invertirle a esta que es una zona que se encuentra en el centro de la ciudad y sí hacer inversiones lejos de aquí? O sea, la pregunta quedaría al aire. Billetes, dice el señor. Ah, billetes. Yo no, dice billetes, eso es lo que la ciudadanía dice. Pero entonces, pues, si bien nuestros gobernantes o bien están haciendo que la infraestructura en la ciudad crezca bastante, ¿por qué no tener una mejor logística de los lugares que son más céntricos y sí se pueden arreglar o sí se pueden invertir? Y que sea, no solamente para gozo y deleite de todos los tijuanenses y los foráneos, sino que serían espacios públicos que beneficiarían a propios y extranjeros sin necesidad de tanta inversión. Bueno, la pregunta queda al aire. Mire, tú sabes, tú sabes la parte que te toca y que no te toca, pero como ciudadanía lo que sí te toca y sí te corresponde es informarte y siempre tener preguntas, siempre tener preguntas porque, bueno, nos compete y te voy a decir por qué te compete, porque es dinero público y claro que nos compete. Y bueno, pues, esto es para que vean un poquito y para que sepan qué tan desinformados estamos la ciudadanía y que tenemos que informarnos más. Y bueno, les recuerdo que estas notas son llevadas para ustedes para CNR Canal 73 y que tengas el mejor de tus días a menos de que tengas otros planes.